Vamos a ver, yo creo que dos capítulos más, porque están bastante cortitos, como están viendo, dura dos minutos, así que pues vamos a empezar, yo creo que este es el más bueno, donde empieza todo, con Charmander y Bulbasaur en un encuentro salvaje. Charmander ocupa evolucionar. Una batalla con un Cadabri. ¿Recuerdan a ese Cateprie? Aquí es donde empieza todo. Es para de seda, ¿no? Así es la vida. No, está bien, espero, ustedes ganan, yo me rindo, Caterpino, ¿qué hago? ¡Tzu! Apenas subí de nivel. ¡Qué cagado, no manches! Oye, Charmander es el que se la saca en estos cortos, en esta parodia, sinceramente. ¿Y Squirrel? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué te llevas contigo para que yo pelee tus batallas por ti? Digo, ¿dónde quedó el amor en esta relación? Ataca, hijo de puta. Ojalá, verá, Controcaros. Prepárate a morir. También eres Squirrel. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina